El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos como lo recimos todos los días para hacernos la vida mejor. Tejiendo hogares, construyendo familias, haciéndonos mejor este paseo que es la paternidad, la crianza. Moni, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Hola, Leito, de vuelto. Maravilloso. Me preguntaron ayer mucho que por qué no estaba, pues nada, aquí estoy. Hubo como asuntos logísticos que me impidieron estar en el programa, pero estoy de vuelta. Muchas gracias por los mensajes y como dice Leo, aquí estamos para hacernos la vida mejor y sobre todo en este tema de las paternidades y maternidades cada vez un poco más responsables o por lo menos ese es el mensaje que tratamos de transmitir acá, desde la planeación y la toma de decisión de ser papás y desde ahí empieza todo el proceso como de aceptación y entre más planeado, acordado, porque debe ser un tema de dos, esto sea, pues el camino se hace tal vez un poco menos tortuoso, menos difícil, más disfrutable, como decimos acá, lo padecemos menos, lo disfrutamos más. Así es, Moni. Y hoy tenemos un tema, es que sobra decir que es interesante, sobra decir que es importante, pues lo ha sido tanto que en Paso a Paso hemos hecho dos programas sobre él, el embarazo adolescente, y hoy lo retomamos de nuevo porque siempre es necesario hablar de ello. Yo me preguntaba, Moni, pensando sobre el tema, ¿qué le diría yo? Porque me hicieron la misma pregunta si mi hijo fuera adolescente, si tuviera mujeres, hijas, adolescentes, sobre el tema del embarazo. Y pensando en eso, se me vino a la cabeza esto, decirles a los adolescentes que pudieran ser mis hijos o cualquiera de ustedes que nos están viendo sus hijos, decirles a ellos sobre el embarazo adolescente que más bien queremos que tu vestido de grado sea la pinta de moda, no una toga materna. Queremos que tengas una excursión de once, no un baby shower. Queremos que presentes las pruebas a ver primero que las pruebas de embarazo. Queremos que sean primíparos en la universidad antes que en la maternidad. Queremos que presentes primero tu carnet de estudiante, el carnet de vacunación. Queremos que estés más pendiente de tus cambios de clase que de los cambios de pañal. Que tu primer trabajo al terminar de estudiar no sea el trabajo de parto. Queremos que amen con la conciencia y con el corazón para que los hijos lleguen por una decisión y no por una equivocación. Bueno, está muy bueno el mensaje, muy válido. Yo solo le agregaría que no solo para las niñas y mujeres, también a todos los niños y niñas. Esto es un asunto de dos. Los hijos llegan porque hay dos involucrados y pues finalmente el mensaje tiene que llegar a ambos. Así a veces a nosotras nos toque la parte más dura. Pues el mensaje es para los dos porque se necesitan dos. Vamos a empezar el programa viendo este video que es corto, pero digamos contundente. Es una campaña que se ha hecho en México frente al embarazo adolescente y mezcla un poco de realidad con el humor que nunca ha de faltar. Todavía estás muy chico para algo tan grande. Y es que lo ve uno grande ya grande. Estoy horrible. Ahora cada vez lo veo más grande. Y con un agravante que es que van creciendo. Además de que llegan grandes, van creciendo, siguen creciendo. Pues ese es nuestro tema de hoy, embarazo adolescente. Pero no sé, antes de abordarlo, Moni, estamos aquí. Me han pedido, me han preguntado por los libros. Es que ¿cuándo es que van a entregar los libros? ¿Cuándo es que van a entregar los libros de la doctora Adriana? Y voy a hacerles una confesión. Dígame. Yo me los llevé estos días para testearlos. Ah, sí. A ver si funcionaban. ¿Y cómo les fue? Pues Florencia quiere ser esa superhéroe de verde y se ha tomado anoche toda la sopa de espinaca de cuenta de la superhéroe. Al principio me dijo que no quería la sopa porque estaba sucia y luego cuando vio que ella tomaba espinaca y que además la espinaca servía, porque está muy bien explicado, para tener los músculos fuertes, para tener los huesos fuertes y para sanar las heridas, que además está un poco por estos días enferma, se la devoró toda. O sea, funciona. Funciona, maravilloso. Está el libro de secretos de superhéroes, de las verduras y tenemos el otro que es el de las frutas. Además quedó enamorada de la doctora Adri. Ah, es un amor. Quedó enamorada de la doctora Adri que nos ha acompañado varias veces en el programa y que es protagonista de los libros junto con sus hijos y los amigos de sus hijos, recrean las historias a través de las frutas y las verduras. Lo que tenían que hacer para participar era enviarnos mamarazis a paso a paso arroba telemedellin.tv de sus hijos comiendo frutas, verduras, comiendo. Y llegaron 82. 81 videos. 81 videos. Ok, entre esos 81, pues vamos a entregarle uno a un ganador y el otro al otro para que no se queden los dos en manos de una misma persona. Y si quedan antojados, pues ahí está el contacto para que contacten a la doctora Tati. Yo creo que me va a tocar pedirlos porque son necesarios. Hagamos el sorteo de una vez, Moni. Vamos a pedir un número aquí a Daniel, por favor. Daniel, un número del 1 al 81. 42. 42. Y otro, Moni, otro número. 13. 13. Número 42 y número 13 ya nos van a dar el nombre de las ganadoras. Las ganadoras, pues deben reclamarlo acá en Telemedellín. Lo preguntan ahí en recepción del programa Paso a Paso para que se los entreguen. Las ganadoras son Paola Milena Alzate Osorno y Gloria Agudelo. Paola Milena Alzate y Gloria Agudelo. La que llegue primero, escoge cuál de los dos quiere. Listo. Así lo haremos, para no decidir nosotros, sino que sean ustedes mismas. Gracias a todos por participar. Igual creo que el premio mayor es poder estar ahí en la pantalla de Paso a Paso, en nuestro Mamarazzi, y pues que ustedes se reúnan en familia a ver a sus niños en la televisión, en este espacio tan especial que hemos creado para eso, para que sean ustedes los protagonistas de la pantalla. Hoy hablamos entonces de embarazo adolescente, pero más allá de eso, lo hemos llamado así, el embarazo adolescente y el mito de la maternidad, por cuenta de un libro cuya autora, digamos, ha tocado las puertas de Paso a Paso, es un tema de todo nuestro interés y por eso vuelve al set, para que recreemos a través de esta novela el tema del embarazo adolescente y el mito de la maternidad. ¿Eso qué será? Pues aquí están las expertas. Hoy nos acompañan en Paso a Paso Sonia Gómez, ella es periodista, escritora, egresada de la UPB, con diplomado en educación sexual y especialización en televisión, autoria de varios libros, entre ellos este que tenemos acá, la novela María Sola. Y además está con nosotros Luz María Gudelo, bienvenida Luz María, médica de la Universidad de Antioquia, con especialización en epidemiología e investigación social, docente de la Universidad de Antioquia del SES y además exsecretaria de Salud de la Caldía de Medellín. Y alumna de mi papá. ¿Sí? Sí, no se le olvidó ese super título porque además fiel televidente, no se lo pierde. Crítico número uno de Paso a Paso. ¿Cómo le iba? Bien, bien. Buena alumna, buena alumna. Buena alumna. No, pues apenas va a llegar a preguntarle. Una buena alumna y un buen profesor, un excelente profesor. De eso sí tiene fama, de eso sí tiene fama. Pues conmigo no pudo, pero... Conmigo no pudo, conmigo no que sí pudo. No, yo de estadística no la sacé niña. Ay, era una materia muy difícil estadística. Sí, muy compleja. Pero no se iba bien. Muy bien. Retomamos entonces nuestro tema. Yo decía ahora que era el título del libro, pero es el tema del libro. El libro se llama... María Sola. María Sola. Y bueno, empecemos por ahí. ¿Qué llevó a Sonia a escribir un libro sobre este tema, a abordar esta temática a través de una novela? Bueno, es un pretexto. Este libro, María Sola, es un pretexto para hablar del mito de la maternidad. ¿Por qué? Porque llevo varias décadas, Mónica, en el periodismo. Le llevo un poquito de ventaja en tiempo. Sí. Y siempre me he ocupado de este tema de las mujeres, de la equidad de género. Me parece que es un tema urgente y un tema que debe comprometernos a todos. En esa búsqueda, en ese trabajo, me ha impactado muchísimo el tema del embarazo adolescente. De ver cómo tantas niñas, tantas mujeres frustran su vida por tener un embarazo menores de edad, hasta menores de 14 años. Entonces, siempre lo hemos trabajado, doctora Luz María. Usted que ha trabajado tanto este tema también como secretaria de salud. Se han hecho miles de talleres, de programas de todo tipo, tratando de explicar a la mujer y al hombre la importancia de la prevención de un embarazo no deseado. Pero los resultados, a veces, no son los que quisiéramos. Hasta el punto que, sí, Mónica, que el año pasado, en 2017, hubo 5200 mujeres en Medellín, menores de 19 años, que tuvieron bebés en 2017. ¿Y eso iba a decir? ¿Qué campañas y talleres que parece que no dieran resultado? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué nos falta? Precisamente, Luz María, perdón, acabando la respuesta, entonces yo dije, bueno, tenemos que buscar otras opciones distintas a la conferencia. De pronto, metámonos con temas lúdicos, temas más agradables, llegar con el mensaje de una forma grata, como lo hacen ustedes en ese programa, que es la mejor forma. Yo pensé, bueno, hay que escribir una novela para que sea escrita con un lenguaje sencillo, agradable, que le llegue a todas las edades y esa novela se convierte en un material de lectura en familia, en material de lectura en el colegio. Y así, en discusiones amigables, se pueda analizar este tema y que penetre más, así como a tu hija le penetró el tema de la sopa de espinaca de una forma más lúdica. Entonces, ese fue el objetivo de la novela. Lleguemos a eso con el mismo mensaje, pero con otras herramientas. María Sola es una novela escrita en un lenguaje grato, cordial. ¿Qué dices tú, María, que ya la leíste, si estás de acuerdo? Sí, es una novela sencilla, se lee, como decimos algunos lectores, de un tirón. De esas que uno coge y no quiere hasta ver, soltar la última página. Pero además, yo le decía a Sonia, cuando leí a la novela, que María Sola es un homenaje también a la amistad entre las mujeres en medio de la diferencia, porque son mujeres muy distintas. Una de alguna manera, que es Ana, les voy a adelantar un poquito, Ana y Sara son las dos protagonistas de la novela. ¿Están inspiradas, hago el paréntesis, aquí en personajes de la vida real? Están inspirados en personajes de la vida real. No es una copia fiel de la realidad, sino que ustedes saben mejor que yo que todo escritor escribe de lo que conoce. Y debe escribir de lo que conoce para que queden las obras realmente documentadas y bien hechas. Entonces, yo escribí de lo que sabía, de lo que conocía, y allí están inmersas muchas historias que me ha tocado vivir como periodista y como ser humano en estos dos, tres décadas de mujeres que han sido acusadas. Por ejemplo, ¿recuerdas, Mónica, el caso de la chica de Yarumal, que la habían condenado a 43 años de cárcel, porque ella supuestamente había asesinado a su hijo al nacer y ella había sido violada? Después de haberla condenado a 43 años de cárcel, un grupo de mujeres del Movimiento de Mujeres de Medellín se dio a la tarea o nos dimos a la tarea de buscar la verdad. Y finalmente, después de una condena de 43 años, se logró echar atrás en un día 8 de marzo la Corte Suprema de Justicia. Logró echar atrás esa... Entonces, esa historia, por ejemplo, es una de las que está contada someramente en el libro. Entonces, vamos entrelazando historias reales con... O sea, son dos protagonistas que tienen de muchas protagonistas. Sí, exacto. Entonces, esos dos protagonistas, que son dos amigas, Ana y Sara, representan de alguna manera una mujer que está mucho más apegada a un rol de la mujer, que se identifica con que ser madre es una prioridad, que no existe otra manera de lograr la realización de las mujeres si no se es madre. Y una mujer un poco más moderna que dice, bueno, la realización también está en tener una profesión, en ir al colegio. En todos esos que decías tú al principio del programa, Leo, de cómo decirle a los adolescentes y a las adolescentes, bueno, hay que tomar la decisión de ser madre o padre, pero más adelante hay una serie de proyectos de vida para las mujeres que no son necesariamente empezar la maternidad a los 16 a 18 años. Entonces, estas mujeres representan, dijéramos, por un lado el mito de la maternidad y por el otro lado una mujer más moderna que dice, sí, pero que la maternidad sea una decisión, una decisión libre, que podamos disfrutar y no padecer, ¿cierto? Y en un momento que tengamos todas las posibilidades de dar a ese hijo lo mejor hacia adelante. Entonces, es una novela sencilla que ilustra ese tema de los mitos de la maternidad, que todavía en muchas regiones nuestras, para muchas de nuestras familias, están muy consolidados. Si no se es madre, no se vale, ¿cierto? Y hay que empezarlo tempranamente. ¿A eso es que hace referencia justamente sobre el mito de la maternidad? Exactamente. Tú mencionabas a cuando empezaste el programa una lista de deseos para las mujeres, ¿cierto? Y para los hombres. Y para los hombres, pero decías que la graduación no sea con pañales, sino con una toga, que no sea cambiando, dándole sopita, espinaca al niño, sino que en esa graduación seas una mujer o un hombre que están listos para empezar a estudiar en la universidad. En fin, infortunadamente, lo que tú decías ahora, lo deseamos todos. Las mujeres que están embarazadas, esas 5200 mujeres que quedaron embarazadas antes de 19 años, muchas de ellas menores de 14 años, quisieran eso que tú mencionabas, lo quisieran. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ese embarazo, si no lo desean? Si más del 80% de esos, el 90% de esos embarazos no son deseados, ¿por qué? Por varias razones. Una de ellas, el mito de la maternidad. El mito de la maternidad opera muchísimo a menor nivel educativo. De estas 5200 mujeres que tuvieron bebés en el año 2017, el 28% de esas mujeres habitan estratos o sectores de nuestra ciudad que tienen menores oportunidades económicas, menores oportunidades de educación. Y, por ejemplo, solamente el barrio popular, el 28% de esos embarazos en el barrio popular, 28%. ¿Y sabes, Mónica, cuántas en el poblado? ¿Qué cifra crees? No, pues sé que es muchísimo menor. Muchísimo menos. 2%. Mientras en el popular o en Aranjuez, en estos barrios populares, más populares, donde las mujeres, igualmente valiosas que las mujeres del poblado, igualmente maravillosas, inteligentes y brillantes, pero han tenido una educación diferente y un ejercicio de poder diferente. Entonces, en esa educación está muy arraigado este mito de que la mamá le dice a la niña, si no has quedado embarazada a los 19 años, o más que la mamá, las amigas, el entorno, te estás quedando sin ver la pinta, a ver dónde está la pinta, ya estás... Me va a quedar para vestir santo. Te vas a... 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 Empiezan a presionar. Eso, por un lado, la presión cultural que esas niñas tienen de tener esos bebés. Y segundo, hay un mal ejercicio del poder. Ese machismo del que tanto hablamos se ve brutalmente en estos sectores y en todos los sectores. Pues el machismo es de toda la sociedad, pero en estos sectores hay un poco más de violencia. Entonces, se ejerce ese machismo con violencia sobre las niñas. Y las niñas muchas veces nos han hablado mucho las lideresas de estas comunas. ¿Quieren quedar embarazadas de los muchachos que son miembros de una banda o de los que ejercen el poder negativo en esa comuna para protegerse de que las maten? O sea, es una manera... Buscando seguridad. Buscando seguridad, buscando estatus. ¿Por qué? Porque no tienen otra opción, porque no hay educación. Eso tal vez controvierte un gran imaginario que tenemos, y lo hablaremos después del corte, que tiene que ver con que la gran mayoría de los embarazos adolescentes son involuntarios y son por accidente. No, no, no. A ver, Lu María, tú como médica sabes más de esta estadística, pero indudablemente uno de los mensajes que yo quisiera dejarle a nuestros televidentes es eso de que no tengamos esa idea equivocada de que estas niñas están embarazadas porque quieren o porque estas mujeres son descuidadas, son irresponsables, son libertinas. No, la mayoría de las veces están embarazadas porque están en un contexto que no les permite otra opción de vida, que no les da oportunidades de educación. Pero no por accidente, la mayoría de las veces, que pensaríamos que es por ignorancia, por no conocer. Ellas sí saben que pueden quedar en embarazo, pero a sabiendas de eso corren el riesgo. Yo diría que se mezclan varias razones. En un estudio que hace, si mal no recuerdo, la ENS, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, muestra cómo el 97% de los adolescentes conocen de métodos anticonceptivos. Entonces uno se preguntaría, bueno, uno entiende, hoy los chicos a veces están iniciando relaciones sexuales mucho más temprano. ¿Más temprano es a qué edad? Bueno, yo diría, pues, los estudios hablan de los 13 a los 16 años, ¿cierto, la ENS? Aquí como papás brincamos, le gusta. Claro, los entiendo perfectamente. Los que tienen mis hijos, mi hijo, 11 años. 11 años, están en una preadolescencia. No, no, yo empecé cuando hace 11 años. Pero si el promedio ha bajado, ya estamos en 13% más o menos hombres y 15% mujeres. Entonces eso significa que conocen los métodos anticonceptivos, hay un medio que incita de alguna manera a la cercanía, a iniciar relaciones sexuales. Además, la sexualidad es un elemento fundante de la vida humana, ¿cierto? A través de todas las etapas, desde niños hasta viejitos. Y no estamos hablando solamente, pues, de la relación coital, sino de la sexualidad como un aspecto fundamental de la vida humana. Entonces, pues, inician esas relaciones, conocen métodos anticonceptivos, pero se mezclan muchas cosas. Por una parte, pues, ¿con quién hablamos de estos temas? ¿A quién le preguntamos? A veces el papá y la mamá no son la mejor persona a la que uno le puede preguntar. Y, pues, necesitan unas referencias. El sistema de salud, el sistema educativo, que les pueda hablar y dar educación libremente sobre sexualidad de una manera abierta, de una manera científica, de una manera técnica, para que tengan esa información y sepan cómo asumir ese reto. Pero, en segundo lugar, en esos sitios más empobrecidos también, pues, las niñas tienen eso que llamaba Sonia el mito de la maternidad. Es el ideal que para la mujer es ser madre, tener un niño, ¿cierto? Entonces, eso está como en un inconsciente, ¿cierto? Las mujeres son mamás, ¿sí? Los papás trabajan y sostienen de alguna manera a la familia, ¿cierto? Eso que a nosotros en algún momento nos parece, no, pero eso ha cambiado mucho, ¿cierto? Hoy tenemos a Mónica y Leo aquí, ¿cierto? Los dos siendo protagonistas, cada uno desempeñando su profesión, ¿cierto? Que es el imaginario, dijéramos, que uno tendría de un mundo moderno, pero no es así. Para muchas de nuestras familias, la niña tiene que ser mamá, criar los niños, y ese es un ideal que se sigue consolidando en la cultura. Yo le decía, ahora, Leo, que estábamos conversando, en Antioquia es un pirópo decirle a una mujer, mamacita, ¿cierto? Y los hombres dicen, yo la quiero para que sea la mamá de mis hijos. La mamá de mis hijos, o sea, entonces, el entronizar el rol de mujer como mamá, que está como en una especie de inconsciente, hace que las niñas quieran tempranamente ser mamá, es su realización. Así como para una chica de otro estrato, no, un momentico, yo quiero ir a la universidad y quiero tener mi título. Claro, y vamos a hablar detalladamente de eso, porque ahora que mencionan este tema, uno no creería que eso fuese así, de esta manera, todavía ese mito tan arraigado de que las mujeres necesariamente, obligatoriamente, casi que por decreto y por destino tenemos que ser mamás, pero qué tanto eso aún sigue arraigado y tiene que ver con el estrato socioeconómico, porque si bien hoy hemos hablado mucho de esas mujeres que toman la decisión de no ser mamás y no quieren ser mamás, o aquellas que retrasan muchísimo la maternidad hoy en día, de cuenta de llevar a cabo primero sus proyectos personales, ahora que uno ata los cabos, esas decisiones sí las ve uno, en estratos un poco más altos que en los estratos bajos, donde por defecto están casi que obligadas a ser mamás, ya sea por la sociedad, presionadas por la familia, o por la propia convicción, porque finalmente es lo que han visto en su entorno. Nos vamos a ir al corte con el dato y ya regresamos para entrar en detalles, hablar un poco de cifras y por supuesto abordar el tema de entonces, qué hacemos nosotros como papás de niños que entran en la preadolescencia, que ya inician su vida sexual, cuál es nuestro rol para prevenir el embarazo adolescente. Vamos al dato, tiene que ver mucho con lo que nos contaba Luz María, D.C., aún cuando sea fácil conseguir anticonceptivos, las adolescentes activas sexualmente son menos propensas a usarlos que las mujeres adultas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Es que usted tiene mucho sueño. Es que usted después no ha dormido toda la noche, pues ya. Ya, vámonos a trabajar. No, 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 el que quiere Celeste, que la acueste, que la deje de dormir, que deje, que no se levante todavía, está en nuestro mamarazzi Celeste. Recuerden, paso a paso arroba telemedellín.tv para enviar sus videos, fotografías y grandes citas pequeñitas. Hoy hablamos de embarazo adolescente y del mito de la maternidad. ¿Cuándo se habla de embarazo adolescente? ¿Cuándo se habla de embarazo adolescente? Que cuando una niña tiene su embarazo en su periodo de la adolescencia. Estamos hablando hasta los 19 años aproximadamente. Sí, hasta los 18 años está definida la adolescencia. Hay una adolescencia temprana entre los 10 y los 15 años y de los 15 a los 18 es la adolescencia tardía. Lo ideal es que ninguna niña se embarace antes de los 19 años. A los 19 años, ¿el cuerpo fisiológicamente ya está preparado para ser madre? El problema no es tanto físico. De hecho, nuestras abuelas y tatarabuelas... No, pero allá iba. ¿Físicamente está preparado? Físicamente está preparado desde que la niña tiene la pubertad. Hay algunos problemas que se tienen, por ejemplo, la desproporción cefalopélvica, que la cabecita del niño es más grande que la pelvis de la mamá y eso trae problemas para el parto. Porque no se ha acabado el desarrollo, sobre todo en esa adolescencia temprana, entre los 10 y 14 años. ¿Y emocionalmente cuándo está abuelo? Pero emocionalmente es distinto, porque... Creo que no. Claro, es que... Sí, en los cuarenta y pico. Pero bueno, uno diría, bueno, a los cuarenta y pico. Cada vez, dijéramos, las sociedades modernas lo que han hecho es que inician más tardíamente el inicio de la maternidad y la paternidad. Porque ya hoy en día, pues no solamente queremos hacer el pregrado, sino el posgrado. Además, las familias quieren estabilidad económica, además mayor madurez afectiva y psicológica para crear los chicos. Perdón que lo que dijo Mónica me parece muy pertinente, nunca estamos preparados. Porque es que, mira, muchas parejas se pueden casar de treinta, cuarenta años y tener su primer hijo. Las mujeres se está usando mucho, que sea después ya de los treinta. Pero ¿de qué sirve si ese hijo ha sido fruto de una violencia o ha sido fruto de una presión social por no quedarse atrás, porque no me he realizado bien como mujer si no tengo ese hijo? ¿De qué sirve si ese papá no está cumpliendo con su paternidad como está ocurriendo? O sea, no es cuestión solamente de aplazar la maternidad, sino de asumirla con todo el compromiso. Como decía Mónica ahora, el día que se decida, es porque realmente hay una convicción de esa maternidad. Porque yo lo vivo en el estrato 5 o 6, cantidad de mujeres profesionales, brillantes, que no quieren abandonar su trabajo, que no quieren dejar su vida profesional, pero lo hacen porque el abuelo, el tío, el suegro las presiona. No vas a tener el niño, ¿cuándo lo vas a tener? ¿Por qué no lo has tenido? Entonces, muchas mujeres les pasa como en las dinastías chinas y japonesas, que la mujer tiene que tener un hijo, un hijo hombre, y entonces para que hereden esos tronos, y entonces presionan a estas mujeres a tener hijos y las llevan a la desgracia. Entonces, ¿de qué sirve tener un hijo si no se hace con la convicción, si no se tiene con la convicción, o si a los dos años este matrimonio no sirvió? Ahora, llega también un punto en el que el gran argumento de tener o no tener el hijo es quiero o no quiero, porque si uno se pone a evaluar todos los aspectos, juro que uno nunca lo tiene. Así es. Que el emocional, que cuando tenga la casa, que cuando tenga el carro, no, uno no lo tiene, o lo quiero, lo queremos, que es realmente la pregunta, listo, entonces hagámosle y trabajemos por ello, porque si no, uno no se arriesga a esta superaventura, como digo yo, a tener ese delicioso encarte todos los días junto a nosotros, un encartico delicioso. Volviendo a la pregunta de qué se considera embarazo adolescente, todo embarazo adolescente, entonces, supone un abuso de por medio, ¿son menores de edad? No, no necesariamente, entre mayores de 15 no se supone que hay abuso, pero en un menor, en una menor, entre, debajo de 14 años, es un abuso y es un delito. La ley dice menores de 15 años que tengan relaciones sexuales, se considera abuso. Habla de menores de 14. Menores de 14, exactamente. Menores de 14, ok. Ahí se considera un abuso y es un delito. Pero es un abuso, aquí voy a preguntar desde la total ignorancia, dependiendo la edad del papá. No, no, no. No, porque digamos, si los dos son jóvenes de 13 años, es abuso igual. Abuso, efectivamente, sea que él sea más joven, más viejo, pero les doy otra estadística. Pero siempre es abuso del hombre a la mujer. Siempre hay abuso sexual cuando el niño o la niña tiene menos de una menor. Sí, pero lo que pregunta Leo es, la menor tiene 13 años, el niño con el que tuvo relaciones tiene 13 años, que sigue siendo un niño. Ahí, el abuso, ¿quién abusó de quién? Bueno, esa es una pregunta difícil. Sí, por eso es la pregunta, porque muchos... Pero lo que dicen las estadísticas es que usualmente las menores de 14 años, su relación sexual, de la cual tienen un embarazo, es generalmente con hombres en promedio 8 o 10 años mayores que ellas. Así es. Y generalmente, entonces, hay una asimetría de poder y se considera un abuso. O sea, lo frecuente es eso. Es raro eso que tú dices de un niño de 13 con una niña de 13, pero eventualmente podría suceder. Sí, se oculta el amor y la curiosidad. Claro, y podría ser un caso en que la jurisprudencia tendría que estudiar. A ver si son los dos culpables o uno de los dos. O si hay un... O si no existe ese causal de abuso. Pero generalmente lo que sucede en menor de 14 años es que es una persona mayor y generalmente se tipifica como eso. Lo hemos conversado desde que iniciamos el programa, pero digamos que ha quedado con el aire. Si tuviéramos que recopilar las principales causas de abuso en Colombia, nos centramos en Medellín, pero nos ve mucha gente de afuera. De abuso o de embarazo adolescente. De embarazo adolescente, perdón. ¿Son cuáles? Hay muchas, pero una fundamental. Una fundamental, el nivel educativo. El nivel de acceso a oportunidades. El nivel de desarrollo de autonomía que tengan las chicas para poder tener un proyecto de vida. Pero resulta que ese proyecto de vida en los estratos de menor poder adquisitivo y educativo no les permite a las mujeres esa autonomía. Y por eso el embarazo adolescente es tres veces mayor en los estratos económicos más de menos poder adquisitivo y cultural. O sea, causa inicial, muchas, como dice Luz María, muchas. Pero una de ellas es la falta de oportunidades, la falta de educación. Y definitivamente el mito de la maternidad, como acaba de exponerlo también Luz María. Son tres causales. Me ha llamado poderosamente la atención, porque ahora que lo mencionan y que hago memoria y trato de atar los cabos, yo no conozco a nadie en los barrios populares que diga yo no quiero ser mamá. Todos los casos que conozco, que son muchos, son en estratos altos, como llenas de esa trillada ya palabra del empoderamiento, pero de razones además claras y contundentes para decidirlo. Pero en los demás estratos se da por hecho que hay que ser mamá. Se da por hecho. Y una de las razones también que falta enumerar, y es muy importante Luz María, es el tema de la oportunidad de tener acceso a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos adecuados. Porque al adolescente no se le puede negar el derecho a la sexualidad, como piensan algunos, tiene todo el derecho a la sexualidad, pero con la debida utilización de métodos modernos y que sean adecuados para estas personas. Por ejemplo, en Medellín se ha tenido la experiencia con un programa específicamente que fue el programa Sol y Luna, que se empezó un proceso de acercamiento a todas las comunas, muy especialmente a los sectores económicamente más deprimidos, y se les dio no solo orientación y educación sexual, sino acceso a métodos anticonceptivos totalmente modernos. Y la tasa de embarazo adolescente en Medellín, después de ese programa, tuvo una reducción significativa. Yo quería referirme a eso, porque además aquí tuvimos en el programa una estrategia en la que en muchos colegios, en barrios de Medellín, llevaban bebés para que adolescentes tuvieran la experiencia de tener todo un día con ellos un niño que lloraba, que pedía tetero, tuvimos un chaleco aquí... Pero a través de mentiras, pero muy reales. Valga la aclaración ahora que... Exacto. Tuvimos un chaleco donde una niña podía tener la posibilidad de sentir cuál era el peso de un embarazo, de tener su barriga, entonces, ¿esas estrategias han funcionado? ¿Las cifras se han reducido en los últimos años o cómo vamos en ese sentido? En general han funcionado, o sea, el problema que tienen muchas veces los programas estatales es que se convierten en programas de gobierno. Entonces, cambia un gobierno, pasa de un gobierno a otro y se cambia completamente la estrategia y se vuelve a empezar de cero. Y los programas para que tengan resultados y muestren el impacto. El impacto es, reduzcamos la cifra de embarazo adolescente, necesitan continuidad en el tiempo. Pero aquí hay unas estrategias didácticas como las que tú mencionas. Había otra también que era el huevito. Le decían, este huevito es un bebé, usted va a dormir con él, lo va a cuidar, no lo puede quebrar. La chica se llevaba su huevito, tenía que dormir, que era como dormir con un bebé, cuidarlo, levantar, estar pendiente de él. Hay muchas estrategias didácticas de ese tipo, o la del chaleco, o la del bebé, de todo tipo, con arte, con novela, como lo está haciendo Sonia, con teatro, pero necesitan continuidad y ampliación de cobertura. Es decir, que en cada barrio, cerca a tu casa, un adolescente tenga un centro de salud, con un centro amigable para jóvenes, donde yo pueda ir, conversar con una persona que hable mi lenguaje, que conoce, cómo hablan los jóvenes, qué les interesa a los jóvenes, y en las horas en que él pueda ir y conversar y preguntarle todas las dudas que tenga. Allá voy. Tema sensible. Número uno, cómo acabar con el mito de la maternidad, y qué nos corresponde a nosotros los padres. O sea, en este tema, nos cuesta un montón llegarles a ellos, y por ende, a ellos llegarnos a nosotros. Ahora decías, es posible que no encontremos en los padres como la mejor opción para hacerle preguntas sobre sexo, concretamente hablando, porque la sexualidad es un concepto, digamos, un poco más amplio. Pero entonces, como padres, en este programa que nos dedicamos a asesorarnos mutuamente sobre cómo acompañar a crecer a los hijos, ¿qué nos toca? ¿Qué hacemos? ¿Cómo les llegamos? ¿Cómo rompemos con el mito de la maternidad? Para mí es fundamental, Mónica, insistir en la destrucción de estos mitos, a partir del concepto de que hay que crear mujeres autónomas, mujeres que nos sintamos seguras de nosotras mismas, que sintamos que tenemos una equidad con respecto al hombre, que estamos en igualdad de condiciones, y que así como los hombres están saliendo a la vida pública, a ejercer cargos públicos, a tener una vida activa profesionalmente, que las mujeres somos, tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades. Es un mensaje fundamental que hay que dar a los niños. Otra cosa importantísima, me decían en Profamilia, en la Asamblea de Profamilia este año, que según las investigaciones que se han hecho, está muy claro que una edad definitiva para educar a las niñas y a los niños sobre ese tema de equidad, el tema de la autonomía que necesitamos, es a partir de los 10 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 10 años el niño empieza a crear unos modelos, empieza a interrelacionarse ya más activamente en el colegio, en la sociedad. Entonces es allí donde a él le quedan más arraigados esos conceptos. No es eso de que no, empecemos a educar al joven cuando está en 11 o 12, cuando ya tiene 15 años, porque, o esperemos que tenga la vida sexual activa. No, es desde los 10, obviamente desde niños, desde que nacen. Desde que nacen hay que empezar, pero obviamente con mensajes diferentes. Pero el mensaje de la equidad de género, el mensaje de que usted como mujer es autónoma, usted no necesariamente tiene que ser madre en la maternidad, no es una obligación, sino una decisión. Todos esos mensajes, empezar a dárselos a los niños, a las niñas desde pequeños y a los niños también. Y en ese sentido de dar mensajes, cuidarnos también de cuáles no dar, porque es que muchas veces, y creo que todos caemos en eso, lo hacemos sin darnos cuenta. Mira, cuando yo sea abuela, les estamos imponiendo de antemano que ellos tienen que tener hijos. Acuérdeme, pues que quiero un hijo. Acuérdeme, pues que quiero un hijo. ¿Te imaginas cuando yo sea abuela, cómo voy a disfrutar? Exactamente. Y ellos se empiezan a tragar y tragan y tragan y tragan, entonces creo que hay que hacer un poco más de conciencia, porque claro, todos estamos en el absoluto derecho de decidir si queremos o no ejercer la paternidad y la maternidad. Nos vamos a ir al corte, de nuevo lo hacemos con el dato y ya regresamos. Nuestro dato nos dice, los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Miguel Ángel y Salomé están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviarnos sus videos y fotografías. Hoy hablamos del mito de la maternidad, del embarazo adolescente y me fui al corte como papá de hombres pensando en algo, con respecto a lo que decía Sonia también. Casi siempre hablamos de decirles a las mujeres que se valoren, que hagan su vida, que sean autónomas, pero ¿qué le decimos a los niños? También cuando está tan arraigado el tema del machismo todavía. Precisamente yo quiero referirme a una investigación que hizo la Secretaría, la Consejería Presidencial para la Mujer en el año 2014. Esa investigación quiso detectar cuáles son los mitos que todavía están vigentes en nuestra cultura y que están afectando, precisamente impactando la violencia contra la mujer, que están impactando el embarazo adolescente. Y miren ustedes los mitos que siguen arraigados en nuestra cultura. Para ser hombre de verdad hay que ser aguerrido y valiente. Ese es un mito que prevalece en un 20% de nuestra población colombiana. En hombres y mujeres, que es lo peor, Mónica, es que los mitos no están en los hombres, los mitos están en hombres y mujeres. Al hombre se le cría bajo el concepto de que debe ser aguerrido, valiente y que debe ser duro. Sea guapo, no llore. Guapo, rudo. No llore. Ese es un mito que hay que desterrar de nuestra crianza. Otro mito, el papel de la mujer es quedarse en la casa y cocinar para la familia. Cerca del 20%. Si fuera solo hasta la mitad. Si le omitiéramos el cocinar. A mí hace rato me da carne de la estadística. A mí me toca, me temer a cocinar también. A mí me toca. Y lo hago con mucho gusto, hermano. Pero es verdad, es verdad. Pero les cuento. Mónica decía, ¿qué hacemos entonces para que vamos a un periodismo propositivo? Porque desgraciadamente las estadísticas todos los días en los noticieros de televisión vemos la estadística de niñas violadas, asesinadas, de feminicidios. Pero los noticieros y los programas no son como este, no pasan de ahí. Los titulares casi diarios, si ustedes observan las noticias, cualquiera de nuestros noticieros nacionales, encabezan otra niña violada, otro niño asesinado. Ayer me dolió profundamente cuando mostraban a una niña que había sido secuestrada y la liberaron. Y decía, tiene 12 años, está en perfecto estado de salud, está embarazada, como si fuera, está feliz. Está embarazada con la... No tiene nada, solo que está embarazada. Solo que está embarazada, 12 años, y mostraba a la niña de espaldas. O sea, más o menos sigue presa, ¿no? Por el resto de la vida, porque no se ha dado un niño. Claro, pero entonces lo triste es que los medios de comunicación y la sociedad nos acostumbramos a esos titulares. ¿Y qué estamos haciendo? Miren ustedes el otro mito. El mito de la responsabilidad de la reproducción es solamente de los hombres. Más cerca del 40% de hombres y mujeres opinan que cuidarme de un embarazo es cuestión femenina, no es cuestión de ambos, mitos que hay que derrumbar. Todos estos son mensajes, Mónica, que tú puedes, si ustedes pueden reiterar en este programa todos los días. Frecuentemente veo una opa que no se cuido. Claro. Otro mito, la mujer que sigue con el hombre que le pegas porque le gusta. Mito arraigado, tanto en hombres como en mujeres. Miren ustedes, hay mucho por hacer. No sigamos repitiendo cifras de que hay 5200 embarazadas en Medellín de menos de 19 años en el 2017. Digamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Empecemos por derrumbar mito tras mito. El primer mito, la maternidad. El segundo mito, eso de que el hombre nació para ser dominante, porque la mayoría de los embarazos en nuestro medio son por violencia. Ok. No, quiero que se me acabe el programa sin darle respuesta a la pregunta que iniciamos, o iniciamos más bien la respuesta, y el tema es cuál es nuestro papel como padres. Más allá de educar niñas autónomas, de combatir los mitos de la maternidad, ¿cómo abordamos el tema de la sexualidad con los hijos de manera que no se convierta a un tabú y que podamos entablar algún tipo de confianza que posiblemente no hemos tenido las generaciones nuestras con los padres, que son quienes ejercen el mayor poder de autoridad y convicción sobre los niños, cuando son niños, y es nuestro deber acompañarlos, porque entonces todo se vuelve un mito y finalmente terminamos ni tocando el tema, y cuando llegan embarazadas o el niño embaraza a la niña, entonces lo primero que hacemos es quitarles el apoyo. Pero ¿cómo se toca eso? Porque además se pone uno a pensar si la edad en la que inicia la tenencia de relaciones sexuales está alrededor de los 13 años, bueno, uno como papá eso es normal, hay que cambiar el chip, no es ni bueno ni malo, simplemente es, ¿o qué pasa y cómo actuamos frente a eso? Bueno, empecemos por el principio. El tema de la sexualidad y el amor se aprende también en la casa y lo aprende uno de sus papás, de cómo se relacionan sus papás, de qué trato tienen con uno, de la confianza que le generan, ¿cierto? Incluso cuando se bañan con los niños, no se bañan con los niños, le ayudan a tener respeto por su propio cuerpo, y eso se hace desde el momento en que el niño nace, hombres y mujeres. Entonces, primera receta, una relación abierta, sensible, amorosa con los niños es la mejor receta para generar confianza. Esa confianza se va a mantener durante todos los periodos y el periodo de la adolescencia que va a ser el más difícil requiere que los chicos sepan que pueden confiar en sus papás y sus mamás, que les pueden preguntar, que les pueden decir las inquietudes que tienen, así como tienen inquietudes sobre el universo, sobre los aparatos, sobre el celular, pues tienen inquietudes sobre el cuerpo, sobre las relaciones, y que puedan preguntar, ¿cierto? Eso es muy importante. Ahora, los papás no tienen todas las respuestas, y va a llegar un momento en que los adolescentes y los chicos no quieren relacionarse con el papá y la mamá. Entonces, es importante que la escuela, que es ese otro escenario, ¿cierto? Donde también los gobiernos y el Estado tienen un papel importante, tenga unos buenos maestros y unos buenos programas de educación sexual, que estén al alcance de los chicos. Y también el sistema de salud tiene que proveer sistemas permanentes que permitan a los chicos acceso a información de buena calidad y que también tengan disposición de anticonceptivos, para este caso específico. Pero en general, yo diría que la confianza que se ganan los padres y que la construyen desde siempre con los niños es el pilar fundamental para mantener una magnífica relación que puede hacer que los chicos puedan confiar en ustedes y hacer las preguntas. Y quería decir algo también frente a ese tema de los mitos. Es que los mitos se cambian en la cultura desde el nacimiento. Exactamente. Cuando la mamá le dice al muchachito, usted váyase a jugar y usted venga, ayude a poner la mesa, ¿sí? Ajá. Usted, Margarita, vaya y lleve los platos a la cocina, que su hermano está ocupado viendo el partido, ¿cierto? Ahí estamos consolidando los mitos. Ahí le estamos diciendo, usted es para que cocine, ¿cierto? O cuando la mamá le dice, quítenle el tetero a su hermanito, ¿cierto? Y el muchacho jamás lo manda a cargar el hermanito o a cambiarle el pañal. La primera tarea es para nosotros también, ser más conscientes de cada cosa que decimos cuando estamos reforzando eso. Entonces, instauramos esos roles de, ¿cierto? El hombre es duro, fuerte, macho, no se involucra en las tareas del hogar, la niña se involucra en las tareas del hogar, aprende a cambiar las muñecas, aprende a arreglar la casa, aprende a cocinar. Y entonces, vamos preparando a la niña para que sea la mamá, ¿cierto? A cualquier edad, generalmente a tempranas edades, ¿cierto? Y vamos preparando al hombre para que consolide esa idea de que ser hombre es ser macho, recio, fuerte, duro, controlador de su casa y de su mujer. Y instauramos nuevamente una cultura que consolida un ciclo de pobreza y de roles preestablecidos. Entonces, es esa educación desde el principio, de entender que hombres y mujeres son iguales, están en equidad, pueden compartir las mismas tareas, ¿cierto? Precisamente lo que hablábamos ahora, cuando yo les decía que según las investigaciones de Profamilia, la edad de 10 años es fundamental para empezar ya a hablar de roles de género, del tema de, ya más directamente del tema de la sexualidad. Porque hasta antes de los 10 años, como acaba de expresarlo María, la mejor educación es el ejemplo en casa. Lo que tú dices, que no se muestre en ningún momento una inequidad entre los dos sexos. Eso de que a la niña solamente le regalan muñeca, si venga a cambiar el pañal a la muñeca, hay que erradicar esto. Pero ya a partir de una edad un poco más avanzada, 10, 11 años, que ya el niño o la niña tienen capacidad para entender otros temas un poco más avanzados, ya sí se puede entrar directamente en el tema. Por ejemplo, el uso del preservativo. Yo recuerdo que a mi hijo, cuando cumplió los 12 años, yo le enseñé a usar el preservativo. Yo he trabajado muchísimo el tema del SIDA, he estado muy sensible por el tema del SIDA desde que empezó la epidemia. Entonces me familiaricé con las charlas sobre el uso del preservativo, en las conferencias que hemos dictado en todo el país. Así que para mí fue muy fácil. Pero dirán muchos, ¿eso no es alcahuetería? No, por favor. Delgada línea, ¿no? Sí. Anticiparnos, darles ideas, eso es darle ideas. Eso es mucho, eso es darle ideas. Esa es una corriente que todos conocemos que hay en el país, que por ejemplo, cuando la secretaria, la ministra de Educación, quiso colocar en los colegios unas cartillas de educación sexual, prendieron los gritos en el cielo y dijeron que eso iba a pervertir a la juventud. Es una corriente ultraconservadora que persiste en el país y que ahora está muy vigente, que consideran que hablar de sexualidad es incitar a la sexualidad, a la promiscuidad. Eso es completamente errado. Pero yo quisiera decir una cosa ahí, Sonia, que es muy importante y para este medio, es que hoy las comunicaciones, puede que no le enseñemos al chico de 10 años a usar un cordón, un condón, pero es que el chico tiene acceso a internet, a todos los programas, al celular. Yo no tengo en este momento la estadística, pero incluso en zonas rurales alejadas, los chicos de desde los 8 o 6 años ya tienen acceso a un dispositivo celular. Claro. Y puede que en el pueblo no haya internet, pero salen a la escuela, salen eso, entonces tienen internet y aprenden velozmente a chatear y a buscar la información. Mucho por hacer, sin duda, en este tema, Sonia. Sí, para rematar, negarse a hablar con los hijos de estos temas no es garantía de prevenir un embarazo adolescente, es peor cuando la niña llega embarazada, ya empezar a hablar cuando ya no hay nada que hacer o hay que proceder con otros métodos como la interrupción de un embarazo, que así esté legalizado y sea importante que esté aprobado en nuestro país, no es lo ideal que se llegue allá, sino que haya una educación previa. Además, porque si de criar hijos autónomos se trata, ellos verán que deciden con la información que les demos, pero que no carezcan de ella para tomar sus propias decisiones. Finalmente, María Sola, ¿la encontramos dónde? Bueno, María Sola, yo les puedo dar mi celular fuera de cámaras o se los doy en este momento. Bueno, me pueden llamar al 306-18-5695, allí me lo solicitan y también ya pronto va a estar en todas las librerías. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, un tema en el que tenemos todo por hacer y nosotros como padres tenemos una enorme responsabilidad de empezar a cambiar los mitos de la maternidad. Como ha quedado claro en este programa, ustedes gracias por acompañarnos de nuevo mañana, estaremos por aquí a las dos. Chau, chau. Chau, chau, nos vemos. Gracias. Muchas gracias.